2 y 32 minutos a esta hora vamos a hablar con el geólogo Hernando Tavera porque advierten que Lima es la zona con mayor acumulación de energía sísmica incluso se publicó hace unos días un mapa y queremos explicarle a la población precisamente sobre este mapa que se publicó y que es un mapa de acoplamiento sísmico Ingeniero Tavera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada ¿Cómo podríamos explicarle a la población este mapa que se hizo público a través de las redes sociales y que muestra una gran acumulación de energía sobre todo frente a las costas de Lima? Bueno, mire, en principio creo que ya todos hemos llegado a comprender que la placa continental está en continua fricción con la placa oceánica La placa oceánica se introduce por debajo del continente y hay una superficie de contacto Lo que este estudio permite ver exactamente es en qué regiones o en qué, a lo largo de la zona costrera del Perú en qué zonas las placas están completamente acopladas o podríamos decir completamente adheridas o pegadas y en qué otras partes no lo están En estas zonas donde existe acoplamiento o las placas están completamente adheridas Se entiende que se está acumulando esfuerzos, se está acumulando reformación que en algún momento tiene que liberarse con la ocurrencia de un evento sísmico de gran magnitud Y esto, como usted lo ha mencionado, está presente frente a la región Lima al sur de la localidad de Nazca y frente a las regiones de Moquehuaytacna Entonces, estas zonas son aquellas donde existe la mayor probabilidad que en los próximos años se produzca un sismo de magnitud bastante importante Así es, hay que precisar, ingeniero, que no se puede predecir en qué momento se va a producir un sismo de gran magnitud para darle tranquilidad a la población pero lo importante es que estemos preparados y precisamente la intención de este mapa es advertirle a la población que hay que estar preparados, hay que participar de manera responsable en los simulacros hay que conversar en nuestros hogares sobre las rutas de evacuación y hay que tomar todas las previsiones necesarias ante la posibilidad de que se pueda producir un sismo de gran magnitud, ¿verdad? Mire, es importante que entendamos, ¿no? Siempre la información tiene que ayudarnos a tomar decisiones tiene que ayudarnos a hacer una correcta gestión y lo que estamos haciendo es poniendo información a disposición de la autoridad a disposición de la misma población La ocurrencia del evento de Suyana, por ejemplo, nos ha mostrado claramente que las personas solamente han sido afectadas físicamente por el colapso parcial de sus viviendas Entonces el problema está en las viviendas el problema está en las zonas en las cuales hemos invadido por el tipo de suelo, la topografía Entonces tenemos que trabajar muy bien en revisar nuestra vivienda material de construcción, sobre qué suelo se ha construido y a la vez comenzar a hacer nuestros propios simulacros Eso es lo que se llama cultura de prevención y eso es lo que nos va a ayudar a reducir el riesgo cuando ocurra el próximo terremoto Somos un país de terremotos, así que de todas maneras va a tener que ocurrir un terremoto en algún momento Así es, ahora, ingeniero, ¿de qué magnitud podría ser el sismo que esta energía acumulada frente a la costa de Lima y frente a otras regiones de nuestro país podrían producirse? Mire, el último simulacro que se ha hecho el mes pasado con INDECI se ha hecho un simulacro para un sismo frente a Lima de magnitud 8.8 y esa es la magnitud que probablemente esta área que está acoplada frente a la región de Lima produzca o genere el sismo En la zona de Ica, al sur de Nazca, se espera un sismo de magnitud del orden de 8 y en la costa sur, frente a Moquehuaytana, también del orden de 8 por lo menos de esa magnitud Entonces yo creo que con las experiencias que hemos tenido en el 2007 en el caso de Pisco 2001, en el caso de Arequipa y lo que ocurrió últimamente en Suyana, ya nos permite tener una idea clara de qué es lo que podría generarse si ocurriera un nuevo terremoto frente a nuestras costas y afecta a las ciudades tal como cual las conocemos Ahora, desde el IGP, ingeniero, se está ya llamando la atención de las autoridades para de una manera multisectorial tomar acciones de prevención precisamente sobre todo en las zonas más vulnerables de Lima, la capital donde sabemos que hay muchísimos distritos que son altamente vulnerables a la ocurrencia de un sismo de esta magnitud que usted menciona Bueno, la idea es esa, el tema es de que no se puede hacer gestión de riesgo de desastres si no se tiene la información técnico-científica y eso es lo que estamos haciendo en este momento pero también el Estado ha comprendido esta necesidad, este problema viene invirtiendo con nosotros y con INDECI en sacar adelante el proyecto del sistema de letra címica peruano que debe concluir este año y esperamos que el primer trimestre, el próximo año estemos haciendo los simulacros, las pruebas necesarias para que lo más pronto posible el sistema esté al servicio del país ¿Y en qué porcentaje está avanzado precisamente este sistema de alerta temprana? Hay algunas personas, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he recibido en mi teléfono celular unos mensajes de texto que dicen este es un mensaje de prueba sobre el sistema de alerta temprana ¿En qué porcentaje está avanzado precisamente este sistema que hace ya algunos años se empezó a implementar en nuestro país? No, el mensaje que usted está recibiendo es de un proyecto que se llama Sismate que tiene que ver mucho de la distribución de información que nos mantiene al tanto de lo que está ocurriendo en el tema de riesgos o de desastres Lo que nosotros estamos trabajando con el Estado es un proyecto de dos años, 2020-2021 para sacar adelante el proyecto del sistema de alerta címica peruano y a la fecha hemos logrado ya un avance de cerca del 70% pero está nuestro compromiso de concluir el proyecto el 31 de diciembre y empezar a hacer las pruebas el primer trimestre del próximo año y repito, para que el sistema esté lo más pronto posible al servicio de la población peruana ¿Y en qué van a consistir estas pruebas, Ingeniero Tavera? Bueno, lo básico aquí es que los sensores que estamos instalando en este momento en zona costera lo estamos haciendo lo más cerca posible donde ocurren los grandes eventos sísmicos Cuando ocurre el sismo, el primer sensor que detecta el sismo que registra el sismo va a discriminar si el sismo es de magnitud elevada o pequeña Si es elevada, envía una señal de alerta a las áreas urbanas y los simulacros del próximo año van a estar enfocados a que la población vaya conociendo el sonido que van a emitir las sirenas que se colocan en las áreas urbanas y a la vez también, con la preparación que va a estar a mano de INDECI ver cómo la población responde de manera acertada para que este sistema logre los objetivos con los cuales se está construyendo o se está sacando adelante el proyecto Ahora, esta es una gran noticia y precisamente este sistema de alerta temprana ¿Cuánto tiempo nos podría dar? Porque en una situación como la que usted describe los segundos son vitales ¿Cuánto tiempo le podrían dar a la población para estar advertidos y ponerse a buen recaudo? Mire, como es un sistema todos los sensores trabajan a favor de todo el país Si este sistema hubiera funcionado el 22 de junio que ha habido el último sismo aquí frente a Lima desde la ciudad de Mala hasta Lima, Plaza de Armas hay una distancia más o menos de 80 kilómetros La alerta para Lima hubiera llegado con 10 segundos de anticipación antes que las ondas sísmicas sacudan los suelos La idea es aquí sencilla Cuanto más cerca estoy del epicentro del sismo el tiempo se reduce y cuanto más lejos me encuentro el tiempo se incrementa Pero como es un sistema realmente pues apoya uno a una región o a otra región dependiendo de donde ocurra el sismo Así es Finalmente, ingeniero, yo quiero preguntarle por las zonas de mayor vulnerabilidad en la capital que es el lugar donde se acumula la mayor cantidad de energía y donde además, como todos sabemos desde bastante tiempo existe un silencio sísmico bastante prolongado ¿Cuáles serían los distritos que se verían más afectados por un terremoto o un sismo de la magnitud que usted nos ha indicado? Mire, lo primero que tenemos que hacer ahí es tratar de ver por la calidad de los suelos qué distritos tienen estos suelos que no son muy compactos o no son muy consolidados y estamos hablando de toda la zona costera desde Ventanilla hasta Lurín aproximadamente Luego, porque estos suelos son arenosos y tienen agua Luego vemos los suelos que solamente son de arena y creo que la zona de Lomo Corvina es un buen ejemplo de lo que estamos comentando Luego se ve la antigüedad de las viviendas Entonces tenemos todas las partes históricas del Callao, de Lima, etc. Y luego vemos la zona de las quebradas cómo han sido invadidas con viviendas la ladera de los cerros y luego también vemos la calidad de las construcciones que han sido hechas en base a la autoconstrucción Entonces, si hacemos una imagen de todo eso realmente vamos a poder identificar cuál es el nivel de riesgo de una ciudad como Lima Metropolitana y el Callao Ahora, ¿se ha estimado, ingeniero, como última pregunta el tema, el costo, tanto en vidas humanas como en lo material y en lo económico de un terremoto de la magnitud que usted nos ha descrito? Mire, en este momento con la información que estamos viendo en pantalla por esa información, CENEPRED por un lado INDECI por otro lado han empezado a trabajar ya en generar toda esa base de datos que nos permite estimar los parámetros que usted ha mencionado En este momento, Lima ha crecido de una manera muy acelerada Callao también por lo tanto, es un poco difícil lograr un objetivo de poder tener de manera cuantitativa la población, el número de viviendas viviendas antiguas, viviendas autoconstruidas, etc. Pero es un trabajo que se está avanzando y va a la par junto con el proyecto que se está desarrollando Muchas gracias, ingeniero Hernando Tavera presidente ejecutivo del IGP por haber participado aquí en 24 horas mediodía y lo invitamos para seguir conversando sobre ese tema muy importante para la seguridad de todos nosotros frente a la actividad sísmica en nuestro país Muchas gracias Muchas gracias, Tapmeo Muchas gracias Nosotros continuamos